Muy buenas noches a toda nuestra comunidad educativa, directivos, maestros que siempre nos siguen a través del Facebook La UGEL Satipo. Les saluda Rode Wilka Mosquera, especialista de La UGEL Satipo y les damos la cordial bienvenida a este webinar catorce de comunicación en acción, hoy con un tema bastante interesante con lo que es el ciclo de innovación que estamos también iniciando, la poesía como medio de superación. El día de hoy nos complace con su presencia el magíster José Luis Arista Tejada de Escuelas Positivas, él es coordinador nacional de innovación y creatividad de la comunidad de docentes innovadores del Perú. Bien, vamos a iniciar entonces esta jornada del día de hoy, siempre también saludando a todos nuestros maestros y maestras quienes nos siguen desde la comunidad de docentes innovadores del Perú, así también del equipo asumiendo retos adelante. Bien, vamos a pedirle también a todo el equipo de especialistas que nos está acompañando que podamos por favor activar nuestras cámaras y también a nuestro querido maestro quien está también ya con nosotros, José Luis Arista Tejada. Muy bien, vamos a pedirles por favor a ver y también la bienvenida a cada uno de nuestros maestros quienes están ya ingresando a la sala Zoom, ya nos está acompañando también el día de hoy, nos complace con su presencia, nuestro jefe del área de gestión pedagógica, licenciado Luis Ángel Tacure Orellana. Así también está nuestro maestro especialista, Carlos Alberto Sánchez Cotera, y de seguro se van sumando los demás especialistas que estamos en diversas actividades. Bien, para poder iniciar vamos a darle lugar a nuestro jefe del área de gestión pedagógica para poder dar las palabras de bienvenida a todos nuestros directivos maestros. Adelante, maestro Luis Ángel Tacure Orellana. Muy buenas noches, muchas gracias, Roe. Un saludo fraterno y especial a todos nuestros maestros y maestras de nuestra UGEL Zatipo, de nuestra región, y de nuestro querido Perú. Dar la bienvenida a todos en nombre de nuestra directora, la licenciada Joana Valencia Canto, quien les manda un fuerte abrazo, muchos saludos, deseando siempre que se encuentre bien, y bueno, pues que bajo este contexto estemos siempre en contacto con nuestros estudiantes, y en esta jornada de comunicación en acción, al día, con los temas, especialmente el día de hoy, que es la poesía como medio de motivación. El saludo al maestro José Luis Arista Tejada, un gusto magíster tenerlo en esta ocasión, y desde ya nuestro agradecimiento de parte de la UGEL y del área de gestión pedagógica, a la cual represento. Una muy linda noche para todos maestros y maestras, el tema de la poesía es muy sensible para todos nosotros, y en esta ocasión vamos a conocer un poquito más de cómo, a través de cultivarla y de promoverla, de inspirarnos, vamos a lograr que que podamos motivarnos y motivar a nuestros estudiantes. Un fuerte abrazo. Adelante, Rodesita. Muchas gracias a nuestro jefe del área de gestión pedagógica, y bueno, también están acompañándonos ya algunos de nuestros especialistas que están ingresando, pero vamos a ir avanzando y vamos a presentar a nuestro gran amigo, que el día de hoy va a compartir con nosotros esta temática tan importante, entonces vamos a compartir un poquito de su trayectoria del maestro José Luis Arista Tejada. Se está visualizando, jefe, lo compartido, ¿normal? ¿Me confirmas? Sí, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a presentar a nuestro magíster José Luis Arista Tejada, él es docente, ¿no? De educación primaria, así también magíster en gestión de la educación. El año dos mil diecinueve fue reconocido y condecorado con palmas magisteriales por el ministerio de educación. Realmente toda una trayectoria que tiene nuestro maestro José Arista es por ello también el reconocimiento que hace el ministerio de educación. Asimismo, el año dos mil veinte ocupó el primer lugar en buenas prácticas de gestión escolar dos mil veinte, también igual del ministerio de educación, él propone el proyecto escuelas positivas. Realmente bastante importante considerar esta este proyecto y el día de hoy él nos va a compartir de seguro cómo y en qué consiste también esto de escuelas positivas. Asimismo, nuestro maestro José Luis Arista Tejada es coordinador nacional de innovación y creatividad de la comunidad de docentes innovadores del perú que siempre pues está realizando diversas actividades promoviendo también compartiendo las experiencias de nuestros maestros y uno de los grandes impulsores pues es justamente nuestro maestro José Luis Arista Tejada. Asimismo el año dos mil veinte pues justamente como ya lo mencionaba también es ganador no con el proyecto escuelas positivas en el concurso nacional de proyectos de innovación educativa dos mil veinte. Creo que todos los concursos se ha llevado nuestro maestro José Luis Arista Tejada. Tiene libros publicados como Lágrimas y Alegrías del profesor Máximo. Estoy aquí para decirte si se puede diversos poemarios que también tiene. Así también este año bueno ha sido reconocido como docente del bicentenario. Esto a través de la resolución que ha sacado el ministerio, la resolución ministerial número doscientos cuarenta y cuatro. Bueno, él también es reconocido como docente del bicentenario. Realmente un gusto poder contar con tu presencia en galán a nuestra sala el día de hoy nuestro maestro José Luis Arista Tejada, al cual le vamos a recibir pues con todo ese cariño. Te comento José Luis que aquí en Satipo hace calorcito y siempre estamos, ¿no? Pues con ese cariño, así como el calor de Satipo. Maestro José Luis, un gusto de poder tenerte el día de hoy. Tu saludo, por favor. Sí, bueno, yo muy contento de poder estar participando de este importante evento. Agradecer por la invitación a la UGEL Satipo. Saludar al jefe de gestión pedagógica, el maestro Luis Ángel Pacure. Saludarle a usted, maestra Rod de Huilca. Yo vuelvo a repetir, estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio. Les saludo desde las puertas están abiertas para poder compartir con cada uno de ustedes y bueno, a través de el uso de la tecnología y la conectividad nos permite en esta tarde estar reunidos desde Amazonas y con Satipo, Junín. Muchas gracias por la invitación, maestra Rod. Muy bien, muchas gracias, maestro José Luis y realmente pues el día de hoy vamos a tener su experiencia, de seguro nos va a compartir y vamos a motivarnos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar y tal vez también las experiencias que tú lo vienes haciendo también replicarlas, ¿no? Porque nuestro maestro también es docente, es directivo también, ¿no? Por ahora este año o desde el año pasado ya nos vas a contar, maestro José Luis, y pues también él trabaja en una zona rural, ¿no? Y ahí es donde ha iniciado y todos esos logros que ha alcanzado, realmente motivador para todos los maestros que sí también podemos hacerlo y podemos alcanzar. Entonces vamos a ya iniciar y les voy a pedir a nuestros maestros que están acompañándonos tanto en sala Zoom como también vía el Facebook, poder estar de repente ahí poniendo sus comentarios, de dónde nos están visitando, asimismo también de repente sus preguntas, si quieran ustedes poder hacerla a nuestro ponente el día de hoy y con toda confianza. Y en breve también estamos pegando la asistencia en ambos, en ambos chat de Zoom y de Facebook también para poder por favor siempre considerar su participación. Bien, entonces, maestro José Luis, iniciamos de repente ya con esta ponencia y tal vez un poco me gustaría que nos cuentes sobre tu experiencia, de cómo, dónde estás trabajando, cómo has iniciado, de repente un poquito, disculpa que de repente eso no lo habíamos previsto, pero nos encantaría, maestro José Luis, adelante, por favor. Sí, bueno, reiterar el saludo a todos los maestros y maestras presentes en esta sala Zoom. Cuando yo laboro en una zona rural, mi institución educativa es multigrado, somos tres docentes los que elaboramos en esta institución educativa y tengo la suerte pues de haber iniciado a elaborar en este lugar el año 2008, mi primer año como docente contratado y luego regreso allí como docente nombrado ya el año 2010 y desde el año 2010 vengo pues tratando de incentivar y de motivar a los estudiantes, a los maestros, a las familias, a que seamos resilientes, seamos perseverantes y alcancemos las metas que nos proponemos. Es así que desde el año 2016 ya se viene implementando lo que es escuelas positivas y escuelas positivas busca potenciar el desarrollo personal de los estudiantes, de los docentes y de las familias, ¿no? Promoviendo pues en este caso la resiliencia, la perseverancia, la superación personal. Una de las actividades que desarrollamos en escuelas positivas, maestra Rode, pues es la poesía como medio de superación o autosuperación y es la temática que vamos a compartir en esta tarde. Entonces vuelvo a repetir, escuelas positivas ya se viene implementando desde el año 2016 con diversas estrategias y actividades. En este lapso de tiempo ya hasta el momento se ha ido produciendo materiales en audiovisuales, material físico, impreso, en guías y también tenemos un material al que lo hemos denominado cuaderno de la superación. Y en este cuaderno de la superación que es como diario y que además tiene fichas que promueve el autoconocimiento, que promueve la autorregulación y la autovaloración, permite también asimismo poder escribir poesía. Y la poesía pues es un medio por la cual podemos expresar todo nuestro mundo interior. Y en esta tarde vamos a compartir lo que hemos venido realizando a través de esta estrategia, de esta actividad. Para escribir, Oscar Wilder nos decía, ¿no? Solamente hay dos reglas, tener algo que decir y decirlo. Y en esta tarde pues estoy seguro que todos los que estamos presentes y los que nos están acompañando y siguiendo esta transmisión tenemos mucho que decir. Y eso que queremos decir, muchas veces no sabemos cómo expresarlo o cómo exteriorizarlo. Y la poesía nos va a ayudar en ello. Si tenemos algo que decir, pues nos va a ayudar el poder escribir poesía. Ahora, Mario Vargas Llosa nos decía de que lo mejor que lo ha pasado en la vida es haber aprendido a leer. Y yo podría decir que lo mejor que también tenemos o que nos puede pasar en la vida o que nos ha pasado en la vida es haber aprendido a escribir. Entonces, haber aprendido a leer y a escribir es lo mejor que puede pasar al ser humano. Puesto que a través de estas dos actividades que son primordiales y esenciales en el desarrollo de los estudiantes, en el desarrollo de todo ser humano, vamos a poder adquirir y vamos a poder también transmitir lo que vamos sintiendo y experimentando. Es por ello que vamos a empezar con con estos pequeños versos donde dicen no te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Entonces, en todas estas circunstancias que hemos estado viviendo últimamente, seguramente hemos pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Y todos a nivel del mundo. Y hemos pasado por momentos en las que no hemos sabido qué hacer o cómo expresar lo que estábamos sintiendo. Lo mismo les estaba pasando a nuestros estudiantes. ¿Qué hacer para que esas emociones, esos sentimientos que vamos albergando dentro de nosotros, se las pueda exteriorizar? Y al exteriorizarla de manera creativa, nos ayude a sí mismo a estar bien y nos ayude también a nuestro desarrollo personal. Entonces, vamos a hacer de este espacio un espacio interactivo. Me gustaría mucho también que podamos ir participando en el chat conforme les voy solicitando. Lo importante de esta tarde es que todos podamos también expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Y vamos a escuchar un audio. Ellos son mis estudiantes del quinto ciclo de la institución educativa 1819 de Congo. ¿Aún se puede seguir? Claro que sí. ¿Por qué te detienes? Sí se puede. Sí se puede. Levántate, reinicia tu lucha, vuelve a brillar como el sol, eso es vivir. Llénate de alegría, canta y haz feliz a mucha gente, sueña y haz realidad tus sueños. Cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezcan tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho por pagar y precisas sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Confía en ti misma cuando creas que la vida contigo se descuide. Nadie está salvo de los problemas, pero tú con tu buena actitud podrás cambiar el rumbo de tu vida. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Claro que sí. Tú eres dueño de ti mismo, procura confiar en ti. Yo sí puedo. Procura confiar en ti. Sí se puede. Yo sí puedo. Yo puedo lograr mis metas. Sí se puede. Tú eres dueño de ti misma, procura confiar en ti, en tus palabras, en tus actos, en la fe que te mueve, porque así lograrás mejorar y ser feliz. Claro que sí. Sí podemos. Y así lograrás ser muy feliz. ¿Cuántos de nosotros saber podemos escribir en el chat? Sí se puede o sí puedo. Me gustaría saber quiénes de ustedes nos pueden transmitir en esta noche de que sí se puede, tal como nos lo dicen nuestros estudiantes. Escribamos en el chat para ver a ver la participación también de ustedes, para que de esta manera este espacio sea interactivo. ¿Cuántos de ustedes dicen? Sí se puede. Sí se puede. Muy bien, por ahí tenemos a Miriam, a Mari, a maestra Beatriz, Víctor. Muy bien, sí se puede. Sí se puede superar todo obstáculo y seguir adelante. Muchas gracias, maestro. Maestra Erika, maestra Miriam. Muy bien, sí se puede. Entonces, creamos o creemos en nosotros mismos, nuestros estudiantes creen en sí mismos, creen en que las circunstancias pueden ser mejores, creen que sus capacidades y sus talentos les puede ayudar a superarse. Pues Charles River nos dice acá, ¿no? Cree en ti mismo y dilo. Yo puedo ser el mejor. ¿Cuántos dicen en esta sala que pueden ser el mejor? Escribamos, a ver, yo sí puedo ser el mejor. Cree en ti mismo y dile a tu mente, soy una gran persona. ¿No? Todo se pueda en la vida con esmero y perseverancia nos dice, y ofre. Muy bien, gracias, maestro. Cree en ti mismo y desafíate diciendo, yo daré lo mejor de mí. Cree en ti mismo y sé optimista y dilo sin miedo. Confío en mis capacidades. Muy bien, entonces, es importante que nuestros estudiantes, que nosotros y que todo ser humano confíen en sus capacidades. Cuando somos niños o cuando hemos sido niños nosotros, ya adultos, ¿no? Hemos soñado o recordamos que de niños soñábamos muchas cosas. Pero sin embargo, con el tiempo, esos sueños se han ido quizás, en algunos casos, perdiendo o dejando a un lado. Y hemos dejado de soñar. Sin embargo, esos sueños se pueden volver realidad. Y enseñemos eso a nuestros niños, fortalezcamos esa autoestima, esa perseverancia, que hagan realidad sus sueños, pero llevado ya a la acción. Que no solamente queden sueños, sino que estos se conviertan en objetivos, en metas, y que éstas nos ayuden, pues, a hacer un plan de vida, y que este plan de vida nos conlleve a la superación personal. Muy bien, ahí tenemos más participaciones. Muy bien, maestra Mirta. ¿No? Por ahí yo sí puedo ser el mejor. Creo en mí y puedo ser mujer. Mejor. Muchas gracias. José Luis, también por el Facebook, también están participando muchos maestros. Ahí nuestro saludo a nuestros maestros que están escribiendo por el chat del Facebook. Está Isaí Fidel Acevedo Zulca, la maestra Anelba Rojas, Maribel, también está el maestro Javier Aquino Cerrón, la maestra Miriam Casancho, también la maestra Elba Esther Rivera, ¿No? Que bien, no sé desde qué lugar nos estarán también ellos escribiendo, pero ahí están participando. Muy bien, maestro, adelante. Presidente, nuestro saludo a cada uno de ellos, a cabo de los maestros y maestras que nos acompañan. Entonces, leemos aquí unos versos de Abraham Valerio Mar. Hoy que la que está hoy que está la mañana fresca azul y lozano. Hoy que parece un niño juguetón la mañana y el sol parece como que quisiera subir corriendo por las nubes en la extensión lejana. Hoy quisiera reír. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos querido reír o hemos observado la mañana fresca azul y lozana? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como niños y hemos querido jugar, pero sin embargo nos hemos retenido allí? Los versos, las poesías expresan nuestro mundo interior. Y si podemos expresar eso a través de poesía, a través de poemas, pues vamos a ir expresando todo cuánto sentimos y nos va a ayudar también a exteriorizar todo aquello que llevamos dentro y que queremos hacer y que muchas veces nos limitamos. ¿Qué nos dice Adolfo Becker? Hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que la tierra y los cielos nos están sonriendo el día de hoy? ¿Nos hemos detenido a observar cómo está el día? ¿Qué es lo que me está rodeando? ¿Me he sentido motivado e inspirado por todo ello? ¿O simplemente no me he detenido a ver ningún detalle? Hoy llega al fondo de mi alma al sol. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy hemos visto a nuestra esposa o a su esposo, hemos visto a nuestros hijos, hemos visto quizás a algún familiar cercano en casa o hemos podido comunicarnos con nuestros estudiantes. ¿Cómo nos hemos sentido? Eso lo puedo exteriorizar a través de poesía. Y César Vallejo vivía en una etapa, un momento triste, un momento de melancolía, quizás escribió esto, ¿no? Y en esta hora fría en que la tierra trascienda polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién, perdón, y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. ¿No? Cuánta nostalgia, cuánta sensibilidad nos demuestra César Vallejo en estos versos. ¿Y qué es la poesía? A ver, si participamos en el chat, me gustaría mucho saber qué opinan ustedes o qué piensan ustedes que es la poesía. Les voy leyendo a ver en el chat para poder saber que estamos interactuando y que estamos participando activamente de este espacio. ¿Qué es la poesía? Pues podemos decir muchas cosas sobre la poesía. Y me gustaría saber antes qué es lo que piensan ustedes sobre qué es la poesía. Muy bien, por acá nos dicen Maribel, la poesía es música en mi corazón. Excelente, música en nuestro corazón. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito también que nuestros estudiantes lo puedan sentir así, que lo puedan expresar, que sea la voz del alma, como nos dice Talita Kumbi. Entonces, si es música en nuestro corazón y es la voz de nuestra alma, y esto de manera creativa expresada ya en las palabras que vamos escribiendo, pues nos va a hacer sentir mejores seres humanos. poesía es explorar nuestro universo, la expresión íntima. Muy bien, el término en nosotros miles de años, la humanidad se alzó, ¿no? Sobre la mesa puesta. Muy bien, por ahí tenemos la participación a unos versos también de Janet Honor. Muchas gracias. Expreso lo que pienso y siento. Olga nos dice, es la belleza a través del lenguaje, es la expresión en mi corazón. Muchas gracias, maestras, maestros. Entonces, para hacer una pequeña pausa interactiva, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dicen estos personajes sobre qué es la poesía. Por ahí Miriam nos dice, expresión en mi corazón. Muy bien. Lisette nos dice, la poesía es el arte expresamos sentimientos encontrados. Muy bien. Entonces vamos a escuchar a ver qué es que nos dicen estos personajes sobre la poesía. A ver, díganos por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuesta la droga y se lleva preso a Bipi Bojó. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser. Pero si no lo hemos entendido, vamos a volver a escuchar, pero ya en otro personaje, a ver. A ver, díganos por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa, y encuesta la droga, y se lleva preso a Bipi Bojó. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser ¿cómo sacamos a Bipi Bojó? Muy bien, de esto es para seguirnos un poquito sobre la poesía, ¿no? Muy bien, entonces, si. A ver, díganos por favor. Ok. Nos va a decir, ¿qué es poesía? ¿No? Se pregunta, ¿no? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces, cada uno de nosotros es poesía, ¿no? Es poesía viviente, es poesía andante, y podemos expresar todo, con todo cuanto hagamos en nuestra vida diaria a través de la poesía. Entonces, un género literario con el cual podemos expresar, pues, todo nuestro mundo interior, esto lleno de belleza, lleno de de vida, de amor, incluso se puede hablar, ¿no? De la tristeza, de la muerte. Y esto está compuesto, bueno, como lo sabemos, por versos y en estrofas. Cuando vayan mal las cosas. José Luis, te habla este Luis Ángel de aquí. Bueno, este, informarte primero que ha habido un problema de electricidad en ese tipo, pero estamos igual conectados, no te preocupes, estoy también como este anfitrión acá de la de la sala y estamos con con los colegas que están de de otras partes de de la región y del Perú. Continuemos normal, en un momento seguramente retorna la energía eléctrica a este tipo. Te quiero este compartir del Facebook, la maestra Nelva Rojas Quispe, a la pregunta que que planteaste ¿qué es poesía? Menciona, la poesía es una composición literaria que se expresa como composición artística de la belleza por medio de la palabra. El maestro Julio César Pichuca Kinchoker es expresar nuestros sentimientos o punto de vista mediante versos que conforma una estrofa. Saludos desde la institución educativa bilingüe treinta y un mil seiscientos treinta y seis de Atahualpa. La maestra Janet dice poesía soy yo y así sucesivamente. Eso mi estimado José Luis, continuemos. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecer a todos los que estamos conectados y a los que están participando. Sí, poesía somos nosotros y esa poesía pues nos debe inspirar, nos debe motivar, nos debe incentivar a seguir adelante. Como nos lo dice los versos de este poema, ¿no? Cuando vayan mal las cosas. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando fresca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho por pagar y precise sonreír aún teniendo que llorar. Cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes pero nunca desistir. Entonces maestros, maestras, nunca desistamos de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestras aspiraciones. Y tras las sombras de la duda ya plateada y asombrías, puede bien surgir el triunfo, más no el fracaso que temías. No es dable a tu ignorancia figurar cuán cercano puede estar el bien que añelas y que juzgas lejos. Lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir. Cuando esté peor todo, más debemos insistir. Entonces, estimados maestros, estimadas maestras, cuando esté peor todo, más insistamos. Y transmitamos eso a nuestros estudiantes, que cuando estén pasando por momentos difíciles, cuando estén pasando por circunstancias que les hacen sentir menos o les hacen sentir que ya no pueden seguir adelante, digámosle que ellos sí son capaces de hacerlo. Que fortalezcan esa resiliencia y esa perseverancia que los va a llevar al logro de sus metas. Y acá, bueno, el poema de Christian Barnard, si piensas que estás vencido, también nos lo dice lo mismo. Lo que pensamos influye mucho en nuestra forma de ver las cosas. Influye mucho en el logro también de nuestras metas. Por eso es que nos dicen, ¿no? Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza por la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental, ¿no? Entonces, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano la gana aquel que cree poder hacerlo. Entonces, si nosotros creemos poder hacerlo, si confiamos en nuestras capacidades, si nuestros estudiantes van fortaleciendo esa capacidad de creer en sí mismos, en sus talentos, en sus habilidades, lo van a ir logrando y lo van a ir alcanzando. Pregunto entonces aquí a cada uno de ustedes, ¿qué palabras utilizas tú? Las palabras que utilizas contigo mismo son palabras que te edifican, que te construyen, que te impulsan a seguir adelante o son palabras que más bien te hacen que retrocedas. Si podemos compartirnos, a ver, si me pueden compartir qué palabras utilizan ustedes diariamente y vamos dándonos cuenta a ver si esas palabras son palabras que me ayudan a seguir adelante o simplemente a quedarme en el lugar donde estoy o quizás a retroceder y ya no a avanzar. Esas palabras que nos decimos a nosotros mismos deben ser palabras, en este caso, positivas. Y nos hemos preguntado, ¿qué se dicen nuestros estudiantes a sí mismos? En escuelas positivas promovemos un diálogo interior positivo. El mayor tiempo de diálogo o de conversación que tiene una persona es consigo mismo, ¿no? Y según los estudios científicos, la mayor parte de ese diálogo es negativo, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos conversando con nosotros mismos, pero nos decimos, no, esto sí, no lo hago, mejor lo dejo o ya no lo intento, cosas así, y entre otras temáticas, ¿no? Entonces, ¿qué palabras te dices a ti mismo? ¿Qué palabras tienes para ti y para los demás? ¿Qué palabras le decimos a los demás? Son palabras que les pueden ayudar a fortalecer su autoestima, a fortalecer sus potencialidades, o hacemos que esas palabras que tienen poder se conviertan en destructores. Entonces, vamos reconociendo que las palabras son instrumentos que utilizamos tanto para elogiar como también para ofender, ¿no? ¿Cuántas veces hemos elogiado en este día? ¿O cuántas veces con nuestras palabras hemos ofendido a los demás? Esas palabras están curando heridas de nuestros estudiantes o de nuestra familia. Esas palabras están arraigando de repente las profundas heridas que tienen los demás, o están resolviendo problemas, están despertando sentimientos, o están estrechando vínculos entre las personas y están cambiando vidas. Entonces, las palabras, como tienen poder, debemos utilizarlas para cambiar vidas positivamente. Si es que las utilizamos para hacer el mal, pues ahora utilicémoslo para hacer el bien. ¿Dónde estamos trabajando esta actividad de la poesía como medio de superación? Pues en la institución educativa 1869 en Congón, con estudiantes de quinto y curado, y surge pues porque los estudiantes necesitan expresar su mundo interior. Y no solamente los estudiantes, también las familias, los docentes. Y cambiar su lenguaje negativo por positivo, para poder sentirse bien consigo mismo y con todas las circunstancias que está pasando. Que las circunstancias no le conlleven pues a generar emociones y esas emociones a reacciones negativas, sino que ver todo lo positivo de las circunstancias negativas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Producimos audios y videos con poesías referenciales y técnicas para producir textos poéticos. Y esto lo vamos difundiendo pues en audios, en videos, en poesías, en nuestro blog, para que nuestros estudiantes lo accedan. Y asimismo promovemos el escribir poesía en el cuaderno de la superación. Hemos realizado a través de estos concursos de poesías e historias de superación. Y todo esto, ¿no? Enfocado en ¿qué leíste ayer? Cuéntamelo hoy. ¿Qué has escrito ayer? Públicalo hoy. Entonces, vamos motivando a los estudiantes, a los docentes y a las familias a leer y a escribir, en este caso, textos poéticos. Entonces, hacemos en primer lugar que los estudiantes escuchen y disfruten de la poesía, ¿no? Para ello ya seleccionamos poesías de acuerdo a su edad que les vaya introduciendo, ¿no? A ese gusto por la poesía. Pasamos a leer y a recitar poesías. Luego de todo ello, de todo un proceso, pasamos ya a lo que es la creación netamente de textos poéticos. Hacemos la revisión, mejoramos los textos, lo vamos compartiendo con nuestra familia y con nuestro entorno. Y finalmente, lo vamos publicando, pues, en un blog y ahora ya también a través de un libro digital para, de esta manera, reconocer a los estudiantes como poetas. ¿Qué hacemos nosotros? Escribir poesía con lenguaje positivo como medio de autosuperación. Acá unas imágenes de los ganadores del concurso de poesías e historias de superación que se hizo el año pasado, ¿no? Con la finalidad de fortalecer ese bienestar socioemocional en este contexto de educación a distancia de la pandemia y que ellos sean, pues, resilientes, perseverantes y que con esto de escribir y exteriorizar su mundo interior puedan, pues, fortalecer esa capacidad de sentirse mejor, de sentirse importantes, de sentirse resilientes. Acá alguna de las poesías ganadoras de este concurso, por ejemplo, titulado Vamos, no te rindas, ¿no? La primera estrofa que dice, te veo triste y agobiado por los golpes de la vida. Vamos, adelante, no te rindas. ¿Quién no ha tenido una caída? Nos lo dice Randy Montenegro, estudiante de primer grado de secundaria. Este concurso estuvo dirigido a estudiantes de quinto y sexto y de primer y segundo de secundaria, ¿no? Entonces, a través de la poesía, el estudiante va exteriorizando lo que va pensando y sintiendo de acuerdo a las circunstancias, pero asimismo, utilizando un lenguaje motivador, un lenguaje que le permita inspirarse y vencer las dificultades. Por ejemplo, acá nos decía Lizar, quiero volver a mi escuela, ¿no? Estoy triste, pero muy triste. A veces me pongo a llorar. Extraño mucho a mi maestra y a mis amigos para estudiar, ¿no? Entonces va narrando ya en verso lo que significa para él esta educación a distancia, este aislamiento, esta pandemia, ¿no? Y por acá, bueno, seguimos con las participaciones también en el chat, nos dice Luis Ángel, las palabras más bellas y con significado para construir nuestro mundo, es la poesía, ¿no? Walter nos dice, vamos, no nos limitemos, todos podemos, el éxito, el triunfo depende de nosotros. Efectivamente, todo depende de nosotros. Estimados maestros, estimadas maestras, depende de ti el superar muchas dificultades. Todos pasamos por dificultades en mayor o menor medida. Y la forma como lo sepamos afrontar va a marcar la diferencia. Si lo afronto, si lo enfrento con una actitud positiva, con una actitud resiliente, o lo enfrento o simplemente me quedo allí paralizado sin enfrentarlo y de repente con un pensamiento negativo, de conformismo o de no seguir adelante. Los podemos y eso es lo que queremos transmitir en esta tarde. Recuerdo que el año pasado escribí estas décimas, ¿no? Te fuiste al cielo a vivir. En ese día falleció una amiga, un amigo muy especial, muy cercano, un familiar, y una forma de historializar lo que sentía fue poder escribir esta décima. Y dice así, te fuiste al cielo a vivir sin habernos avisado. Muchos no hemos aceptado que para ello tengas que morir. Bueno, en el caso de las décimas, empezamos con las redondillas que se van a ir repitiendo en cada décima o en cada estrofa. Es difícil entender los misterios de la muerte. Llega y da el golpe más fuerte sin podernos defender. Hoy nos vino a sorprender, nos vio llorar y sufrir. No hay nada que discutir, son las leyes de la vida y con esta despedida te fuiste al cielo a vivir. Tú te has muerto antes de plazo. Estabas lejos de aquí. La noticia recibí como un violento azotazo. No pude darte un abrazo, fue algo muy inesperado. Me quedé paralizado como un sol en pleno eclipse, rompiéndose así la elipse sin habernos avisado. En esta tarde de duelo yo me encuentro triste y solo. Lloro y me descontrolo, lágrimas en mi pañuelo. Una de ellas cae al suelo, me siento abandonado. Estoy muy acongojado en un mundo incierto. Que tú hoy te hayas muerto, muchos no hemos aceptado. Ha sido muy servicial, eso queda en la historia. Hoy has partido a la gloria desde tu tierra natal. En esta etapa virtual no te pude despedir. Y a pesar de mi sufrir, te extraño en este día. Disculpa, ¿quién lo diría? Y para ello tengas que morir. La poesía nos permite expresar de manera creativa, de manera armoniosa, con sonoridad y todo lo demás, lo que vamos sintiendo. En este caso, escribí esta décima precisamente en el mes de noviembre, cuando un familiar falleció. Y cuando hablamos ya de décimas, pues vamos a ver que en las estrofas principales vamos a encontrar las rimas. Y la forma en la que se rima, bueno, en la redondilla, vivir, se rima con morir, avisado con aceptado. Seguramente ustedes también van a ir más adelante a poder escribir algunas rimas, algunos versos que vamos a ir compartiendo. Y me gustaría si es que podemos ir expresando también nosotros con algunos versos o algunas rimas lo que vamos sintiendo y experimentando. Por acá Edgar nos dice, déjame tejer mis versos, si verdad me amas. Semillero de poeta. Excelente, maestro Edgar López Rivera. Entonces, los que vamos leyendo y vamos escribiendo poesía, de alguna u otra manera nos aficionamos. Quizás no somos expertos, en caso mío, bueno, escribo por escribir, pero tratamos de alguna u otra manera de cumplir con algunas normas, algunas reglas de producir textos poéticos. Entonces, si vemos, te fuiste al cielo a vivir, es el final del verso de la primera estrofa. Sin habernos avisado, está al final de la segunda estrofa. Muchos no hemos aceptado, está al final de la tercera. Que para ello tengas que morir, está al final de la cuarta estrofa. No hay las rimas en cada estrofa, pues es A, B, B, A. A, C, C, D, D, C. ¿No? Nosotros vamos viendo entender con defender, muerte con fuerte, ¿no? Sorprender es con defender, porque está A, A, luego vamos a sufrir con discutir, que es C, C, Vida con despedida, y vivir, que es la C, ¿no? Entonces vamos rimando en caso de las décimas octosílabas. Y cada, cada verso en este caso tiene ocho sílabas. Bueno, eso es para compartirles brevemente, ¿no? Lo que hemos ido realizando. Y ya con nuestros estudiantes hemos ido publicando algunos poemarios con sus producciones, en este caso titulados La poesía y superación, volver a renacer, y sueños, esperanza y superación. Vuelvo a repetir que esto de la poesía como medio de superación es una de las actividades que trabajamos en escuelas positivas. Para crear textos poéticos, bueno, los más conocidos, y seguramente ustedes lo conocen también, son las que podemos leer en esta lámina. Sin embargo, vamos a ir viendo brevemente cada una de ellas. Por ejemplo, la técnica de preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas y las vamos contestando. ¿Quién? Por ejemplo, la respuesta es una lágrima. ¿Dónde? En el cielo. ¿Cómo? Lentamente. ¿Qué hizo? Volaba. ¿Con quién? Con tu nombre. ¿Cuándo? En el alma. Entonces, si leemos ya esto a manera de poesía o de versos, vamos a leer de esta manera. Una lágrima en el cielo, lentamente volaba con tu nombre en el alma. Entonces, la tarea ahora que vamos a hacer para hacer más interactivo este espacio con ustedes, vamos a ir creando a ver algunos versos o algunas estrofas o algunas poesías. En base a esto, a ver, ¿quién? Vamos respondiéndonos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Cuándo? Entonces, si lo vamos haciendo, nos vamos compartiendo también en el chat para poder ir viendo esa capacidad creativa y de expresión y de sentimiento de cada uno de ustedes. Y si vemos ya un ejemplo de un estudiante, por ejemplo, había escrito así. Un amigo mío responde a quién. ¿Dónde? En la escuela. ¿Cómo? Se supera cada día. ¿Qué hizo? Escribiendo poesía. ¿Con quién? Con mis compañeros. ¿Cuándo? En el taller de escritura. Entonces, si leemos ya de manera corrida, va a decir, un amigo mío en la escuela se supera cada día escribiendo poesía con mis compañeros en el taller de escritura. El siguiente que ha escrito dice, un amigo mío en el aula nos lee sus producciones con voz agradable. A todos nos motiva todos los días. ¿No? Un siguiente, una siguiente estrofa que nos han compartido nuestros estudiantes dice así también. Un amigo mío en la calle me dice, tú sí puedes. Y alegremente los demás repiten, claro que sí, sí podemos. Mi maestros, maestras, si nos pueden compartir con ustedes lo que pueden ir escribiendo, nos gustaría mucho que lo puedan hacer. Otra de las formas de cómo ir introduciendo la poesía en los estudiantes es partiendo de la idea de comparación, ¿no? Creamos versos así, por ejemplo. El sol es como el fuego, el tiburón es como el, es como un delfín, tus ojos son como el cielo, el mar es como un lago sin fin, ¿no? En este caso es comparar, comparar en este caso cosas, objetos o lugares, ¿no? Y darle ya un sentido figurado. ¿Qué nos han compartido nuestros estudiantes? A ver, dice, como el oro es tu cabello, como la nieve tu piel, como luceros tus ojos y tu voz como la miel, ¿no? Entonces ahí tenemos otra variante, otra que nos han compartido dice, como el sol es mi aula, como bello paisaje, es mi escuela, como estrellas son los niños, y somos como río que no se detiene. Entonces cada uno de nosotros somos como un río que no se detiene, que seguimos avanzando hasta el final de nuestros días, pero cumpliendo con nuestra misión social, con nuestra misión de maestros, de maestras, de seres humanos, que debe ser el transmitir a los demás todo lo bello que llevamos dentro. Y para poder transmitir todo lo bello que llevamos dentro, lo podemos hacer también a través de la poesía. Muy bien, otra forma podría ser, ¿no? Comenzando un poema con aunque y el siguiente que sea con la palabra siempre, ¿no? Por ejemplo acá, aunque el sol se apague, siempre nacerá otro. Aunque se muera el gato, siempre me acordaré de él. Aunque la luna se esconda, siempre la volverá, la volveré a ver. ¿No? Entonces, empezando con la palabra aunque y la continuamos con la palabra siempre. ¿Quién nos han compartido nuestros estudiantes? A ver, por acá dice, aunque me digan que no puedo, siempre habrá oportunidad para demostrar lo contrario. Aunque los demás me ignoren, siempre habrá alguien que me aliente. Aunque la luna se oculte, siempre habrá una luz que me guíe. Aunque el mundo de mí se aleje, siempre habrá aquel que no me deje. Entonces, vamos viendo que estas formas nuestras técnicas nos van ayudando de alguna u otra manera a introducirnos y a introducir a los estudiantes en la escritura de versos, de poesías, de poemas. Acá tenemos otra, ¿no? Otro poema con la palabra aunque, que es de un autor desconocido, el que quiero compartirle con ustedes. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar, ¿no? Entonces, acá si vemos la palabra que se repite es aunque, aunque, y esto nos va permitiendo ir completando los versos y también de manera coherente y de manera armoniosa y sonora expresar lo que queremos decir. Otra forma es el transformar poemas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un poema de Gabriela Mistral, el titulado El Miedo, donde vemos que las dos primeras se repiten, ¿no? En los dos versos finales de la estrofa, ¿no? Por ejemplo, dice, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera, en el alero hace nido y mis pasos no la peinan, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Entonces, se repite los dos primeros versos al final de la estrofa. ¿Cómo han llegado a producir ya nuestros estudiantes transformando este poema? De la siguiente manera. Yo sí quiero, yo sí quiero convertirme en niña creativa, que triunfe, que persevere y que siempre salga adelante, en todo momento. Yo sí quiero convertirme en niña creativa. Entonces, si vemos acá, los dos primeros lo están repitiendo al final de la estrofa. Muy bien, por acá nos están compartiendo también el maestro Edgar, ¿no? Por todo el amor que vivimos, estás vivo dentro de mí. Encendí una vela para que tu alma vuelva a vivir. Oré ante esta cruz para que resucitaras, como Cristo en tres días. Yo, yo sé que jamás leerás mis poemas con esos ojos que iluminaron mi vida. Sentirme muerto, no. Sentirme muerto, no. Muy bien, Edgar López. Excelente, felicitaciones maestro por compartirnos su producción, su sentimiento a través de la poesía. Entonces, de esta manera vamos también incentivando a nuestros estudiantes a escribir poesías. Puede ser también a través de las rimas, a través de los pareados. En este caso, las rimas, ¿no? Yo sé que mi tía María se come un flan todos los días. También mi abuelo Bartolo juega con las cartas con Lolo. Pues a mi prima Carmela sí le gusta ir a la escuela. Y acá nuestro estudiante Cleber ha escrito, por ejemplo, las siguientes rimas. ¿Qué dice? El joven borrador se fue al doctor porque el niño plumón le golpeó con él, le golpeó en el pulmón. Llegó la tijera con su cartera y su meta era ser la primera. Llegó el lapicero y fue el primero. Eso hizo que la tijera se enfureciera, ¿no? Entonces, eh, ya los estudiantes también van buscando las palabras que van rimando, que tienen sonoridad y que van formando de esta manera sus rimas. Asimismo, otra de las técnicas es la repetición, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la palabra que se va a repetir es yuppie, ¿no? Vemos dos, cuatro veces que se repite yuppie en esta estrofa. Vamos al campo, yuppie. Vamos a jugar, yuppie. A correr y a saltar, yuppie. Se va repitiendo de esta manera la palabra yuppie. Nuestro estudiante Elvis nos escribe de esta manera. La palabra que se va a repetir ya en este caso es sí, ¿no? Cuando empiezo el día digo sí. Cuando termina, también sí. Cuando estoy trabajando, sí. Cuando estoy solo, sí. En cada acto de valor, sí. Con toda persona, sí. Sí puedo, sí tengo, sí quiero, claro que sí. Entonces, vamos viendo que hay palabras que se van repitiendo y que de alguna u otra manera le dan sonoridad, en este caso, al poema, ¿no? Entonces, sí, cuando otros dicen no, aunque parezca imposible, sí, sí a lo justo, a lo bueno, y lo digno. Sí, sí, sí. Entonces, eso es la repetición. El encadenamiento. Acá vamos a ir viendo que la última palabra se va a repetir en la segunda. ¿Qué dice? La palabra, la plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama y la dama una blanca flor. Entonces, a este tipo de versos o de poemas se le conoce como encadenamiento. Y por aquí vamos a ir viendo que nos escribe Jesse, a ver. Mi pueblo tiene una casa, perdón, mi pueblo tiene una escuela, la escuela tiene niños, los niños tienen libros, los libros tienen hojas, las hojas tienen letras y las letras dicen yo sí puedo, ¿no? Entonces, a partir de este poema o de este ejemplo, ya nuestros estudiantes también van creando sus poemas, sus versos, sus estrofas y en general sus poesías. Entonces, esto nos puede ir ayudando también a que vayamos fomentando ese gusto por la poesía, el escribir poesía en nuestros estudiantes. Otra de las formas de crear poesía puede ser con las poesías de nunca acabar, ¿no? En la que se encadena el último verso con la última palabra. Por ejemplo, cuando viene mi primo, juego en el río, ¿no? Ahora, juego en el río y se va a repetir en el siguiente verso. Cuando juego en el río, me mojo la ropa. Cuando me mojo la ropa, me pongo al sol. Cuando me pongo al sol, mi ropa se seca. Cuando mi ropa se seca, regreso a casa. Y así vamos continuando, ¿no? Se va repitiendo, se va repitiendo en un poema de nunca acabar. Nuestros estudiantes, como lo han hecho, pues vamos viendo acá. Dice, cuando viene mi profesor. Cuando viene mi profesor, me enseña cosas buenas. Cuando me enseña cosas buenas, se alegra mi corazón. Cuando se alegra mi corazón, canto una linda canción. Cuando canto una linda canción, pienso en mi club. Cuando pienso en mi club, soy cada día mejor. Cuando soy cada día mejor, logro mi meta. Y así se va repitiendo el verso siguiente, siguiente, hasta que, bueno, llega un momento que quizás terminemos el poema, pero si la vamos continuando, es un poema de nunca acabar, ¿no? Que es otra de las formas que gusta mucho a los estudiantes iniciarse en la escritura de poesías. Otra de las formas, pues, y muy conocida, son los aclósticos, ¿no? En este caso, los aclósticos se han hecho con los nombres de los estudiantes, nombres de lugares, nombres de sentimientos o de emociones, ¿no? Acá tenemos con la palabra o el nombre Nacer, y dice, Nacer tiene la esperanza de ingresar a la universidad, sueña con ser un excelente profesional y realizar todos sus sueños. Y esto le permite ir visualizando también a Nacer qué es lo que quiere ser más adelante, de cómo va a ir alcanzando eso que desea, y que no pierda, pues, la esperanza de que todos sus sueños se pueden volver realidad si perseveramos en ello, ¿no? Otra de las formas son los caligramas, que son muy conocidos y seguramente ustedes han podido escribirlas, han podido leerlas, han podido compartirlas, y, bueno, acá tenemos un caligrama que escribió el estudiante, recuerdo, Jersey, ¿no? La forma de un árbol. ¿Qué nos dice? Ríe, baila, alégrate, sé muy feliz, alegra tu corazón, canta una canción, piensa que puedes y podrás, piensa que tus metas lograrás, lucha con perseverancia y valentía, protege tu vida, tu mente, tu cuerpo y tu corazón, lucha y lucha hasta alcanzar todas tus metas, y siempre busca ayudar y ser feliz, pues tú sí puedes. Y va repitiendo, ¿no? Si puedes, si puedes, si puedes, claro que sí. Y el mensaje que queremos transmitir es que sí se puede, claro que sí. Tú puedes, maestro, maestra, expresar a través de la poesía todo lo que sientes, todo lo que experimentas, puedes alcanzar tus metas y tus sueños, puedes ser mejor cada día, puedes compartir con los demás, puedes ayudar a tus estudiantes a que ellos transformen en sus vidas y te conviertas tú en constructor de sueños, esperanza y superación. Y la poesía, de alguna otra manera, nos ayuda mucho en esto. También otra de las formas de poder iniciar a nuestros estudiantes es a través de los poemas agujereados, o sea, poemas que tengan espacios en la que el estudiante vaya completando, ¿no? Con las palabras que él va eligiendo y que son las apropiadas para que el texto tenga una coherencia y transmita un mensaje, ¿no? Acá, manera de ejemplo, se ha puesto cuando tú expresas, entonces el estudiante completa, ¿no? Cólera, yo me siento temeroso. Cuando tú expresas alegría, yo me siento feliz. Y vamos a ir completando esos espacios que están vacíos, ya motivando, pues, al estudiante que vaya buscando palabras, las adecuadas para ir completando, pues, este poema agujereado. Asimismo, poemas que faltarían completar con más versos. Y aquí me gustaría poder completar, por ejemplo, este poema con la ayuda de ustedes, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo los dos primeros versos, el estudiante debe completar los dos siguientes. Entonces, me gustaría, estimados maestros, que participemos completando este poema, ¿no? Yo sí puedo ser feliz y triunfar en mi país. ¿Qué más podríamos agregar ahí, maestros? Si nos comparten el chat, sería genial para poderles leer, ¿no? Tratando también de que los dos versos siguientes tengan una rima y un sentido coherente con los dos primeros versos. Por ejemplo, yo sí puedo ser feliz y triunfar en mi país. ¿Qué más podría decir allí, no? En la segunda estrofa dice, cada día soy mejor, venciendo las dudas y el temor. Completamos también así con dos versos más. El siguiente dice, el pensamiento es una semilla que en mi rostro y en mis actos brilla. También ahí motivamos al estudiante que complete dos versos más. Y en la siguiente dice, voy logrando cada día amor, logros y mucha alegría. También completamos con dos versos. Y en la última, por eso me comprometo a perseverar y a lograr cada reto. ¿No? Entonces, si vemos, los dos primeros versos de cada estrofa están rimadas, ¿No? Y la idea es completarlas con otros dos versos que también rimen. Y si lo han logrado hacer, pues lo comparten también en el chat. Por ahí nos dice Pablo Mendoza, porque mi patria es la raíz. Muy bien, estaría rimando con las dos primeras, ¿No? Yo sí puedo ser feliz y triunfar en mi país, porque mi patria es la raíz. Excelente, maestro Pablo Mendoza. Felicitaciones. Puede estar activo y conectado con nosotros en esta tarde, en esta noche en la que compartimos este espacio de la poesía como medio de superación. Asimismo, se puede incentivar, ¿No? A los estudiantes a que escriban, pero entregándoles una lista de palabras que rimen, ¿No? Y estas palabras que riman, pues el estudiante las tiene que seleccionar y completaría el antecesor, ¿No? El antes de cada palabra. Por ejemplo, está saco, tabaco, ¿No? El estudiante tendría que buscar ya completar el verso. Yo llevo en un saco, podría ser, ¿No? Yo llevo en un saco mucho tabaco, quizás, ¿No? Por ahí edad, enfermedad, llegada, madrugada, mermelada, mermelada, nevada, y cosas así. Buscar versos o palabras que rimen, ¿No? Y estas poderlas entregar al estudiante y que él escoja aquellas palabras que riman, que se acondicionan a lo que él quiere expresar, ¿No? Por ahí, Silverio nos dice, a ver, si me voy, cometo un desliz. Muy bien, si me voy, cometo un desliz. Muy bien, entonces ahí tenemos, yo sí puedo ser feliz y triunfar en mi país, porque mi patria es la raíz, y si me voy, cometo un desliz. Muy bien, maestro Silverio, muchas gracias. Maestro Pablo, por ahí también nos comparte, dice, porque mi patria es la raíz donde pinto de colores a lo gris. Excelente. Entonces, ahí están rimando las palabras, ¿No? Raíz, desliz, gris. Gracias, maestros, por estar acompañándonos y compartiendo en esta tarde. Otra forma, bueno, de incentivar a los estudiantes, también es entregarles de repente a ellos o facilitarles, o que ellos escojan, ¿No? Palabras, en este caso, para un poema emocional. Las palabras que se identifican con las emociones y los sentimientos que están experimentando en ese momento. Palabras como sustantivos, verbos, adjetivos, y estas las puedo utilizar para construir su poema. Va a ir completando y de manera bella, de manera armoniosa, va a ir, pues, construyendo su poema. Ahora, maestro José Luis, antes que prosiga, un poco rememorando lo que acaba de mencionar sobre esas estrategias para poder incentivar a nuestros estudiantes a a inspirarse, a producir. Aquí en el en el Facebook, ha publicado este un maestro, una un ejemplo de esa estrategia de que va en cadena, ¿No? Le voy a leer. Bueno, primero la María Luzmila, María Luzmila menciona felicitaciones, maestro José Luis Arista Tejada, y a la UGEL Zatipo. El maestro Isai Fidel Acevedo Zulca nos dice, el amor y el beso, beso tierno y suave, suave como la primavera, primavera dulce, dulce y tierna eres mi amor. Es lo que nos puede compartir el maestro Isai Fidel Acevedo. Adelante, maestro José Luis. Muchas gracias, muchas gracias a usted, precisamente está relacionado pues a a la estrategia o la técnica del encadenamiento. Felicitaciones maestro por compartirnos lo que va produciendo también usted en este espacio. Bien, entonces, ¿Cuál es el objetivo de de la poesía como medio y autosuperación? Es estimular la producción poética en los estudiantes, no solamente en este caso de quinto y sexto de primaria, sino en todos los niveles, ¿No? Primaria, secundaria, y que vayan de esta manera fortaleciendo su bienestar emocional, ¿No? Potenciando a sí mismo su desarrollo personal a través de la poesía. Y buscar pues, o buscamos en caso de nosotros, escribir poesía con lenguaje poético positivo, en este caso en un cuaderno que nosotros le hemos denominado el cuaderno de la superación. Y así mismo, eh, publicar y difundir las poesías de nuestros estudiantes en un blog. Y, eh, actualmente estamos en un convenio con Indecopy, en la que se va a entregar a cada estudiante su certificado de derecho de autor, que, eh, en la primera semana de septiembre, ya se estaría haciendo la entrega y la publicación de, de estas importantes producciones que han ido realizando nuestros estudiantes. Y el entregarles su certificado de derecho de autor, pues, les va a motivar mucho más también a ellos a, eh, seguir produciendo, a seguir escribiendo, a seguir expresando de manera bella todo lo que piensa, siente, eh, en su día a día. Eh, entonces, vamos a ver y vamos a ir, eh, ¿No? Recordando de que las palabras generan pensamientos y sentimientos. Cuando nosotros vamos leyendo un poema, una poesía, esas palabras nos generan, eh, diversas emociones en nosotros, diversos pensamientos, recuerdos, y eso hace, pues, de que también, de acuerdo a esas palabras, vayamos pensando y sintiendo. Y así como pensamos y sentimos, nos vamos a ir también comportando. Y esos comportamientos repetidos se van convirtiendo en hábitos. Eh, si buscamos que el estudiante, eh, pueda superar las dificultades, pueda, eh, desahogar todo su mundo interior, y que utilice las palabras correctas, adecuadas también, le va a permitir ir avanzando en su desarrollo personal, ¿No? Ir avanzando también en su comunicación consigo mismo. ¿Cómo se comunica consigo mismo? ¿No? ¿Qué palabras utiliza? ¿Cómo es su lenguaje oral? Cuando nos comunicamos con nuestros estudiantes, nosotros nos podemos dar cuenta en sus respuestas, cuál es su lenguaje, ¿No? Eh, y también quizás en sus escritos, ¿No? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando quizás en ese momento? Y a partir de ello, eh, nos permite a nosotros los maestros poder también hacer hacer el acompañamiento a nuestros estudiantes, porque si no nos lo dicen de manera oral, de manera verbal, nos lo van a decir también quizás a través de la poesía, o a través de su diario, ¿No? El cuaderno de superación se convierte en su diario, en el estudiante, y va plasmando todo lo que va sintiendo y experimentando en el día, tanto eh, los aspectos que le ayudan a estar bien, como aquellos que no. Y aquello que no le está permitiendo estar bien, convertirlo ya en, eh, aspectos positivos, ¿No? Que se conviertan luego en potenciadores de su desarrollo personal. Y cuando los estudiantes van interiorizando ya las palabras positivas, el escribir poesía con lenguaje motivador, va a sentirse también valioso, importante, va a sentirse capaz de alcanzar sus sueños y sus metas. Y la gran mayoría de los problemas que se generan en nuestro entorno, quizás en nuestra familia, en la sociedad, es muchas veces por el lenguaje, por el lenguaje que utilizamos. Por eso que en escuelas positivas buscamos utilizar un lenguaje que les permita el crecimiento, no solo a sus estudiantes, sino también a sus familias, y a nosotros como maestros y maestras. Ahora, otra forma de poder incentivar a los estudiantes a escribir es también cambiar la letra de las canciones. Y recuerdo que esta la escribimos a fin de año. Ustedes recordarán mucho la canción de la Navidad, ¿no? Que de José Luis Perales, si no me equivoco. Mientras haya en la tierra un niño feliz, ¿no? Y por ahí los estudiantes cambiaron la letra de esta canción y lo escribían de la siguiente manera. Mientras haya una escuela donde estudiar, mientras haya un niño que quiera triunfar, mientras haya unos padres que brinden amor, mientras digan si puedo, habrá superación. Mientras haya optimismo, lo puedo lograr. Mientras diga si puedo, luchando con fe. Mientras haya una meta dispuesto a alcanzar, mientras haya autoestima, habrá felicidad. Mientras haya un día para estudiar, mientras haya disposición para triunfar, mientras sea valiente y muy positivo, mientras siga adelante, habrá sueños que se hacen realidad, ¿no? Y culminamos el año, por ejemplo, con este poema o con esta canción ya cambiada la letra y que permitía darnos cuenta de que todo lo que hemos ido avanzando durante el año, pues, nos debe llevar a la superación, nos debe llevar a hacer realidad nuestros sueños y nuestras metas. Empezamos, los estudiantes, por ejemplo, con pequeños poemas, ¿no? Que rimen y les vamos incentivando a leer, a encontrar las rimas, a encontrar la sonoridad y a, de esta manera, pues, a escribir también ellos sus propias rimas, sus propios versos, ¿no? En este caso, dice la señora zanahoria, le dice al señor mango, por favor, acompáñenme a bailar un tango, ¿no? Entonces, hay rimas, en este caso, mango con tango, en la siguiente está remolacha con muchacha, ¿no? Y así los estudiantes van leyendo y van encontrando la sonoridad, las rimas en cada uno de los poemas y las poesías. En este caso, por ejemplo, el poema de Mario Florian, donde nos dice, no te sientas pequeño, hombre común peruano, peruano de estos días, confirma tu grandeza, delante de tu huésped, delante del foráneo, que llegó de muy lejos a comer de tu mesa, ¿no? Entonces, no nos sintamos pequeños, maestros, maestras, somos peruanos y como peruanos somos resilientes, somos perseverantes, somos decididos, entregados a lo que hacemos y sigámoslo haciendo. Y de esta manera, pues, levantémonos y demostremos de qué estamos hechos. Igual, José Santos Chocano, en su poema Blasón, nos dice, ¿no? Soy el cantor de América, actú, tono y salvaje. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos maestros y maestras que damos lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes. También tenemos por ahí a Javier Gerao, ¿no? Son poesías que han ido leyendo nuestros estudiantes y a través de ellas hemos ido incentivando también el escribir poesía. Asimismo, poesías propias que hemos ido compartiendo con nuestros estudiantes, en este caso titulado Seguir. ¿Aún se puede seguir? Claro que sí. ¿Por qué te detienes? Sí se puede. Levántate, reinicia tu lucha, vuelve a brillar como el sol, demuestra lo mejor de ti, eso es vivir, ¿no? Entonces demostremos en lo posible que sí podemos, ¿no? Tú sabes que sí, quieres ser mejor ser humano, quieres ser feliz, quieres hacer la diferencia, quieres ser dichoso, sonreír y amar, quieres hacer de tu vida una maravilla de existencia y lo puedes hacer, claro que sí. Hazlo realidad, ¿no? En conclusión, el escribir poesía pues permite a los niños, jóvenes y a todos, las señoritas, las niñas, a los maestros, a las maestras, a los padres de familia, expresar su mundo interno, sus pensamientos, sus sentimientos, todo, ¿no? Sus deseos, anhelos, metas y de manera creativa pues ir gestionando también a sí mismo sus emociones y potenciar su desarrollo personal. Entonces les decía que Escuelas Positivas se desarrolla o se implementa con diversas actividades. Una de ellas es la poesía como medio de autosuperación que hemos estado hablando en este espacio. Otras es el cuaderno de la superación que tiene fichas para fortalecer las cualidades positivas en su mundo interior, el autoconocimiento, el autocontrol. Asimismo promovemos un espacio del pensamiento positivo en casa en la que la familia se reúna a compartir momentos de inspiración, de motivación, momentos de ayuda o autoayuda entre ellos, de sus dificultades, de sus potencialidades. Y asimismo creamos y producimos material audiovisual relacionado pues a todo esto que vemos aquí, la resiliencia, la perseverancia, la superación, la solidaridad, el autoconocernos, el autovalorarnos, el liderazgo inspirador, la convivencia, la autonomía, la autoestima. Y de esta manera vamos incluyendo también a las instituciones educativas que quieren formar parte de escuelas positivas en la red de escuelas positivas y nos convertimos todos pues en forjadores y constructores de sueños, esperanza y superación. Agradecerles a ustedes por este espacio, por habernos acompañado y por haber estado compartiendo este momento de motivación, de inspiración, de poesía. Gracias por dedicar tu tiempo en escucharme, gracias porque yo sobre todo estoy pasando genial con ustedes, gracias por ayudarme, el apoyo que me dan es importante para mí y para todos nuestros estudiantes y eso nos lo dicen nuestros estudiantes. Gracias profesor para ayudarme, gracias profesor por apoyarme, pues siento que soy importante para usted. Muchas gracias queridos maestros y maestras, agradecer a la UGEL Zatipo, agradecer al maestro Luis Ángel, a la maestra Rode y a toda la región Junín por seguir innovando, por seguir aportando en la educación. Y desde donde estamos, estamos ya nos pues a seguir compartiendo lo que venimos haciendo. Maestro José Luis, de verdad, muy muy agradecido por este tiempo suyo que nos ha brindado, estoy seguro que todos los colegas estamos contentos, hemos aprendido un poquito más de cómo utilizar la poesía con sus diversas estrategias, formas, técnicas para motivar a nuestros estudiantes. Un docente bien motivado es clave para lograr el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y al día de hoy, usted con esos ejemplos, con esa poesía muy muy inspiradora, nos ha despertado esa 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 magia. Estoy seguro, como lo han escrito en el chat de del Zoom y también en el chat del Facebook, que la poesía siempre está en nosotros, está constantemente hacia la escuela, hacia el profesor, hacia la pareja, hacia la naturaleza. Y bueno. Esa superación de nuestros estudiantes. Entonces, no me queda más, estimado maestro José Luis, que agradecerle a nombre de la directora de nuestra UGEL, la licenciada, la licenciada Giovanna Valencia Canto, a nombre de mi equipo de gestión pedagógica, a nombre de los maestros de Satipo, y de la región que también están aquí a través del Facebook con nosotros. No hay duda que ha sido un valioso aporte a al fortalecimiento de nuestros maestros, a través de la poesía, lograr la superación de nuestros estudiantes. Estamos en deuda con usted, cuando guste, las puertas de la UGEL Satipo están abiertas para usted. Seguramente nos vamos a volver a reunir y agradecerle por su tiempo, su disposición. Un fuerte abrazo, maestro José Luis, de parte de todos los maestros. Vamos a poner de repente la pantalla para poder encender nuestras cámaras, los que estamos en la sala. A ver, colegas, maestros, maestras, vamos a encender nuestras cámaras. Ahí está el maestro Edgar López, quien nos ha compartido parte de su inspiración también. A ver, encienda sus cámaras, vamos a agradecerle, como se merece, al maestro José Luis Arista Tejada, desde Satipo, como siempre, el calor, y desde la región Junín. Creo que estamos de varios lugares. Adelante, colegas. Vamos a encender nuestras cámaras y, como ya sabemos, a través de nuestros emojis, vamos a darle unas fuertes palmas al maestro José Luis Arista, que nos ha acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Agradecer a la maestra Rode, en este momento está con dificultades eléctricas en Satipo, pero a través del Facebook está atenta y con las coordinaciones. Maestro José Luis, de repente, alguna invitación, sus últimas intervención, de repente, para cerrar con el agradecimiento a su persona. Sí, bueno, yo muy agradecido. Lo expreso nuevamente, ese agradecimiento a la OJEL Junín, a la OJEL Satipo, perdón, y a toda la región Junín, por este espacio que me han permitido compartir con cada uno de ustedes. Decirles, maestros, maestras, de que cada uno de ustedes tiene muchas potencialidades, tenemos muchas potencialidades, lo mismo nuestros estudiantes. Nos veamos todas esas potencialidades y que a través de ellas podemos hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas y nuestras aspiraciones. Sí se puede. Sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis y maestros que han estado presentes hoy día con sus aportes, intervenciones. También muchas gracias. Creo que el motivo de estas asistencias técnicas, de esas talleres virtuales, es justamente compartir con todos ustedes, con profesionales tan tan importantes que nos dejan un grandioso mensaje en esta etapa de comunicación en acción y en las demás actividades que a nivel de la OJEL estamos implementando. Un fuerte abrazo, muy buenas noches, gracias y bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Maestro José Luis, estamos en contacto, vamos a seguir coordinando. Gracias. Ya vamos a dejar de transmitir en en el Facebook para ya despedirnos aquí en en la sala. Bueno, con los colegas siguen ingresando maestros, han estado ingresando toda la toda la noche, pero bueno, esperemos que que se repita una de estas de estos talleres. Bueno, vamos a despedirnos deseando siempre cuidarnos bastante, estimados colegas. Vamos a estar atentos a la normativa que nos llegue del ministerio de la DREJ sobre el retorno a la semipresencialidad. Estamos atentos con los documentos y estamos compartiendo con ustedes, pero ante todo, siempre preservando nuestra salud, nuestra integridad, la de nuestros maestros, colegas, estudiantes, padres de familia. Estaremos en contacto. Una vez más, muy buenas noches, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.